A ver, primero que todo, yo no me arrepiento de lo que dije el stream pasado, pero sí me arrepiento de las palabras que utilizó mi cuerpo en ese momento, ¿sabes? No me controlé. En sentido de que insulté mucho, ¿sí me entiende? Cuando yo hablo, normalmente hablo insultando, pues porque papi, yo no sé qué p***as tiene mi cuerpo, que yo hablo así. Por ejemplo, Carlos, que fue el que me dijo, ey, ¿cómo le vas a decir hijo de p***a a la Jun? Yo no sé si le dije hijo de p***a. Sí, entonces él me dijo, como que, ¿cómo le vas a decir hijo de p***a? Y yo, bro, pues sí. Creo que es una expresión que nosotros usamos. Ajá, y yo le dije, papi, ¿cómo le voy a decir hijo de p***a? O sea, él lo decía como hijo de p***a, como hijo, le estoy diciendo p***a a la mamá, ¿me entiendes? Es muy grave, güeyón. Y yo es como que, bro, yo le digo hijo de p***a a sus marinas cada rato, ¿no? Es una palabra mía, güeyón, yo la utilizo mucho, pero no es literal. Entonces, la gente se alteró mucho, pero la gente sabe que yo uso esa palabra por j***er. Bueno, eso es lo primero. Segundo, pues esto es de lo que yo sé, yo no vi el stream de hoy de Tercer Tiempo porque yo no veo eso y estaba en la playa. La verdad no me importa. Carlos siempre dice como que me meta ahí. Es la gente que dice, hey, Carlos, no le habla a güey de eso. Obvio, Carlos siempre me dice que me meta eso. Pues ya les explico yo por qué no estoy en eso. Yo se lo he dicho muchas veces. Y por cierto, antes de cualquier cosa que yo haya firmado en la King League, yo me acuerdo que yo tuve una videollamada con Piqué. Yo porque no me puedo meter a hablar a suelo, pero me da pereza. Y yo desde el principio le dije a Piqué y le dije a la liga que yo iba a estar en la liga, pero yo no iba a participar en esos programas de chup chups y eso. O sea, yo dije que eso a mí no me interesaba. ¿Por qué? Porque mi contenido no es King League. Ya. Ese no es mi contenido, güeyón. La mayoría de creadores de contenido utilizan la King League y le sacan el jugo y dejan todo a un lado por el fútbol y la Kings y eso. Pero la gente tiene que entender que es que ese no es mi contenido para. Yo no crecí por ser un presidente de un club de esos, bro. Yo cumplo, güeyón, y he cumplido mi responsabilidad retransmitiendo los partidos, que eso es lo que yo dije que iba a hacer desde el principio. Y en cualquier parte que he estado, porque estuve en Roma, lo reaccioné en Roma, lo reaccioné en Miami, lo reaccioné en Medellín, lo he reaccionado en Puerto Rico. En cualquier parte que he estado del mundo, he reaccionado y he cumplido con mi palabra de estar ahí para el equipo. Lo que yo no quiero hacer y en lo que yo nunca he estado es en esas charlitas porque no me gusta, pá. El caso. Sucede, acontece que hay varias cosas que están pasando, güeyón, que me tienen... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿El lenguaje de señas? No, no. El caso. Ah, sí. Bueno, hubieron varios problemas que yo quiero aclararlos aquí. Empezando. Primero, lo primero, lo primero. Yo en ningún momento filtré el número de Miguel Ayun. En ningún momento, bro. Yo no tengo ni el número de ese socio, güeyón. No lo tengo ni yo, pá. Yo cómo voy a filtrar algo que no tengo y por dónde, cuándo. Entonces la gente me está acusando de una mierda que, no sé, hasta él mismo habrá filtrado su número y me metió la culpa a mí. Eso por lo primero. Lo segundo. Ey, yo no sé cómo hablar de esto, bro. Es muy conocido. Lo de las amenazas, de que, ah, que miren las amenazas que me llegan y eso. Pa, que esa estupidez. Yo cuando... Ustedes saben los mensajes que me han llegado a mí. De verdad, de verdad. Los mensajes que me han llegado a mí, güeyón. Y yo no me pongo a subir screenshots por ahí. No voy a hablar mi... Abre mi Gmail. ¿Quieres ver mi Gmail de trabajo? Abre eso. Mi Gmail... ¡Ábrelo! De trabajo. Es de trabajo, porque al Gmail, ni siquiera a redes sociales. Voy a meterme a Gmail. Porque es que hasta en Gmail me ha llegado... Lees este, lees este. Puro pinche peluche Caligari, hijo de tu madre. Puro pinche Kings League México, para que te encabrones aún más hambriente de mierda. Gmail de trabajo. Bueno, esto chupame la p***, fue normal. Huesco, el tragapito, hambriado, queriendo llamar la atención, cocaño degenerado, abandonado por su papá, sin talento, hijo de p***, malp***, malnacido, cállese el hocico y aprenda a perder, ni sabes de fútbol. Mi Gmail de trabajo. No estoy hablando desde Twitter, no. Mi Gmail de trabajador, imaginen cómo está el Instagram. O sea, que amenazas, insultos y eso, tiene todas las f*** comunidades. Todas. Lo que pasa es que uno no es tan infantil, tan aguevado de subir una screenshot para hacerse la víctima. Me vas a decir que Miguel Lajón, desde su mansión de 10 millones de dólares en México, le va a dar miedo porque un h***, niño rata, le dice que lo va a matar. Y vas a poner, atentamente, petale again. Atentamente, los ositos malvados. Y sale uno a poner eso, y después sale Juan Guarnizo a poner otras crichos de, ay, a mí también me están amenazando. Juan Guarnizo le tira m*** de que nació ese h***. Y vas a ponerse aquí a quejarse de que porque un seguidor le tiró m***. Otro que quería llamar la atención ahí. Vea, pa, cuando usted tiene una comunidad grande, usted no le puede meter. O sea, ¿ustedes creen que yo me siento identificado por esa cantidad de ratas que le escriben a ellos? Pa, como a ellos le han escrito, a mí me han escrito, a Gmail, a Twitter, a todo, a mí me han llegado amenazas por todos lados. ¿Usted cree, güey, que yo voy a subir unas crichos de eso? Si yo sé, güey, aunque es que uno no controla una comunidad. Uno no controla eso, bro. Son 140 mil personas que estuvieron en vivo viendo cómo nos robaron un partido. Bueno, eso pensamos nosotros, nos robaron, listo. De pronto no nos lo robaron para los ojos de los de Peluche Caligari. Obviamente en la calentura van a copiar eso. Eso es una cosa que tienen que entender, bro. Entonces, ah, que lo que dice la gente es reflejo del streamer. Lo que dice tu comunidad es reflejo de ti. Dios mío. Si eso fuera así, entonces, ¿Steven quién es? Por ejemplo, esas ratas de Mr.Steven. No, yo no controla los ospiros. Dios, papi, ¿qué? Si yo he visto eso, bro, a mí me da hasta miedo. La comunidad de Steven es una de las más peligrosas de todos los tiempos. Entonces, ¿Steven quién es, pues? Entonces, no se trata de eso, sino que se trata dependiendo, güey, de pana. De que tan grande sea la comunidad. Y, güey, bro, repito. Que le hayan escrito eso no significa que a mí no me han escrito. A mí me han escrito un montón de cosas y yo no vengo aquí a llorar, bro. Porque, pues, es que eso es parte de redes sociales. Por eso se llaman redes sociales. Todo el mundo opina, todo el mundo habla. Y en las calenturas la gente amenaza. Eso es lo que pasa siempre. Eso por el otro lado. Lo segundo, de la Kindly. ¿Qué es lo que otro? Como para ya seguir el stream que ya me cansé de hablar de la Kindly, güey, la verdad. ¿Alguna duda? Que ustedes tengan algo que me hayan dicho en el evento ese para que yo se la responda. Pero, pues, eso. Está bien. Tú dejaste claro desde el principio que no ibas a estar. Pero es aquí. Espérate. Bien, David, gracias por los mensajes así. Está bien. Tú dejaste desde el principio que no ibas a estar. Pero es que aquí el punto era que tú tenías una inconformidad con las fechas pasadas. Y hubiera sido muy importante que te hubieras hecho sentir ahí. Ah, bueno. Otra cosa. Eso es otra cosa. A mí no me interesa salir a un programa en vivo a hablar de un problema que para mí sí es serio. Ese programita de Chuchu, de Tercer Tiempo y eso, ellos lo hacen por el show y porque la gente ponga feliz y team, bif, bif, bif. Lo que yo dije es totalmente real. Por eso nosotros cuadramos una reunión con Miguel Ayun, con Piqué y con la directiva de la Kindly privada. Yo no tengo que hablar públicamente, hacerme sentir públicamente de un problema que yo sé que es interno, pá. Es que cuando yo salgo y hablo y digo de que esa casa de apuestas que esto, yo no estoy hablando mierda, yo estoy hablando de verdad. Entonces yo le hablé a Carlos y Carlos habló con la directiva para tener una reunión privada. Así que si yo lo hago público, eso ya no tiene nada que ver. A mí no me gusta eso público. Ahí yo no voy a hablar lo que yo realmente pienso. Obviamente no, pá. Yo lo tengo que hablar es en privado. Entonces la gente no me tiene que obligar a decir, hey, hacerme sentir públicamente. Los que quieran allá, hablen mierda de mí si quieren. Hablen, que hablen todo lo que tengan que hablar. Yo lo que hablé y lo que salí a hablar, para mí sí es grave. Y siento que sí es un problema interno, papi, que es problema. Entonces cuando es un verdadero problema, yo prefiero hablarlo en privado. Y yo no me tengo que hacer sentir con nadie de allá, weón. Yo lo quiero hacer en privado y ya. Es lo único que yo quiero decir. O sea, la gente, ah, y wezco el qué, no tiene un problema, ¿por qué no va y lo habla allá? Papi, esos problemas se hablan en privado. La verdad. Yo no quiero hablar eso públicamente porque es que yo no estoy para hacer show. Y tampoco estoy para perder tiempo, weón. Yo siento que lo que nos están haciendo nosotros en los partidos es un verdadero problema. Y prefiero hablarlo en privado porque yo sí quiero decir cosas que sé que públicamente no las voy a poder decir. Esa reunión se hizo desde el mismo día del problema. O sea, el mismo día que nosotros sentimos que estaba pasando eso ese mismo día, agendamos la reunión. Y Piqué y ellos saben que es verdad que Carlos escribió para hacer la reunión el miércoles. Entonces, no es que uno no esté metido en el proyecto. Es que yo no quiero estar en tantas cosas como las que están ellos. Y ya, papi, es una decisión que yo tomé desde el principio que firmé el contrato de la King League. Yo les dije a ellos, hey, yo estoy en la King League, pero no voy a estar tantas veces en tantas cosas. Voy a estar reaccionando a los partidos. Eso fue lo que yo dije desde el principio. Entonces, a mí no me pueden exigir estar en un programa que no quiero estar. Y otra cosa. Bro, es que, a ver, a mí no me gusta eso, weón. Yo nunca he hecho eso en mi vida, parce. La gente sabe que yo he sido muy en mi esquina. Papi, estos dos socios. ¿Cuánto yo llevo haciendo stream con los mismos dos socios y todo lo que hemos crecido? Ustedes nunca me han visto colaborando así como estoy colaborando ahorita en la King's. O sea, yo no soy de hacer videollamadas y estar con gente que no conozco, bro. O sea, yo nunca lo hago. Nunca, nunca. Y no es como que ser agrandado, no es que ser eso. No confundan las cosas, pa. La gente tiene que verlo simplemente con una decisión que yo tomé. Ya. Es una decisión, brother. Porque, a ver, el clip es este. Yo lo tengo. ¿Cómo es que eso? Eso lo dijo Yolo, ¿no? De Yoli. Quiero decir algo antes de que avancemos con el tema de los presidentes involucrados en la King's League, en el proyecto. Y esto lo voy a decir fuera de personaje. Y yo me llevo bien con Westcott. Lo he visto dos o tres veces y sí. Pero, primero, todos los presidentes, lo más importante es que estén 100% involucrados. Como lo dijo la Yu. Pero a mí me indigna mucho saber a Westcott en un yate en Miami diciendo que tienen que pagarle para venir a tercer tiempo, tomando en cuenta las personas que están aquí. O sea, loco. Aquí están Germán, que es el rey de YouTube. Está Werever, que es un pionero de YouTube. Está Mercedes, que es súper dura en TikTok. Comediante gigante, que son gero. El escorpión. Tenemos a los streamers más duros de acá, de Latinoamérica. Entonces, eso me desmotiva mucho. Entonces, nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Tiene razón en un poquito? Tiene razón. Tiene razón en que ellos son muy grandes. Pero, en lo que no tiene razón es que el que yo no esté allá no significa que yo no esté metido en el proyecto. Pues, tienen que dejar de pensar que yo obligado tengo que... ¿Usted cuándo ha visto que en el fútbol hagan estas huevonadas? Papi, es que usted para que su equipo funcione, usted no tiene que estar en esas reuniones, pa. Y a mí no me dijeron que estuviera ahí. Nunca. Entonces, yo digo, pa, si yo no quiero estar ahí, pues, páguenme, que ellos quieran estar. Qué chimba. Si yo estoy en la Kindle, es por la cantidad de figuras que hay ahí. Y yo estoy agradecido. Pero, qué pereza, que la gente sienta que ese programa es parte de la Kindle. O sea, parte de tu responsabilidad en la Kindle. Y si tú no estás, pues, entonces, que tú no estás en el proyecto. Que esa mierda... Yo estoy cansado de todo. Yo estoy caliente en todas las partes del mundo, brother. Ya no puedo, yo no puedo más. Ya solo falta una demanda de la Kindle. Bueno, bueno.